Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo en representación de la Asociación del Bulto. Nosotros tenemos mucho disgusto, mucho enfado con usted, señor alcalde, y con el concejal de urbanismo, ya que hemos hecho muchas propuestas, mucha demanda de atención, de que nos den explicaciones, en ningún momento nos han contestado. Estamos pidiendo que en esa parcela sobrante nos den un parque, ya que en esa zona existía anteriormente un parque que se llamaba Fortuny, y el entonces concejal Manuel Ramos nos dijo que cuando terminaran las obras de aquella avenida que ha quedado, el parque volvería al barrio. El parque nunca volvió. Además, esa pastilla es de interés histórico, ya que allí fusilaron al general Torrijo y a sus hombres. Nos parece que es fundamental que se haga un parque conmemorativo a ese hecho y que, además, yo creo que es una cosa que es fundamental, que haya árboles, que es necesario para la ciudad. Además, ustedes nos quieren emparedar. Yo no sé qué tal le gustaría a usted tener una pared delante de su ventana. Hay siete edificios que serían perjudicados, más de ochenta vecinos. Nosotros estamos pidiendo a los gustos. Además, esa pastilla no existiría si nos hubiesen dado todas las plazas de aparcamiento que nos correspondían, ya que cuando se hizo ese edificio faltaban plazas de aparcamiento. Nadie nos ha dado explicaciones de esos aparcamientos que faltan. Cuando hemos ido a urbanismo, el señor Pomares me ha dicho a mí en mi cara que es que estamos muy mosqueados porque perdemos la vista. Estamos mosqueados porque allí hemos vivido muy bien, con una vista estupenda y que ahora nos enfada perder la vista. Yo creo que tener una buena visión desde tu casa, que somos fachada principal, aunque están diciendo que somos lavaderos, yo creo que nos lo merecemos igual que cualquier otro vecino, ¿no?, que es un derecho fundamental. Y, además, nunca nos han respondido con una transparencia. Allí lo que se va a hacer es un low cost. Llevo toda la mañana escuchando que no queremos turismo basura. Allí se va a hacer un low cost. Llevo toda la mañana escuchando que tenemos un gran problema de agua en Málaga. ¿Nos quieren quitar los árboles? Eso yo creo que es fundamental para que haya lluvia y para que se genere agua. Entonces, yo no sé lo que están diciendo. Por una parte, están diciendo que quieren resolver problemas de agua. Pero a nosotros no nos quieren dar un parque y los pocos árboles que hay nos lo quitan. No hay metro. Entonces, no lo entiendo. No hay metro porque hay un trozo que es nuestro, que nunca se contempló, porque allí estaba el aserradero. Y cuando quitaron el aserradero no nos han devuelto esos metros que nos correspondían. Entonces, en ninguna de las veces que hemos ido a pedir respuesta nos habéis dicho absolutamente. Queremos que nos respondáis. Queremos que esa obra se pare, que se haga un parque conmemorativo a Torrijo, porque me parece una parte fundamental de la historia. Estamos perdiendo la identidad. Para mí ustedes van a quedar como los que convirtieron Málaga la Bella en un magalú. Lo están destrozando todo. Aquí en Málaga no se puede ir ya por ninguna parte. Todo es para el turismo. Los que estamos de a pie, que no tenemos dinero, ¿dónde nos vamos? Y yo creo que es el momento que ya intervenga el grupo proponente que explique también el tema. Sí, y que nos conteste también Francisco Pomares, ¿no? Que nos diga por qué tenemos que estar tan mosqueados porque hay un muro. Yo no quiero estar asfixiada. Señor Pomares y su equipo de urbanismo le dedicarán todo el tiempo necesario, aparte de lo que hoy se puede decir en el Pleno, para que estén informados de los antecedentes de este tema, las dificultades que tiene a lo mejor atender, que no será fácil lo que plantea. No sé, que ahí hemos tenido también muchos problemas de incendios. Hay muchos problemas de incendios, no hay facilidad. Doña Dolores, no podemos dialogar usted y yo, no debemos, ahora mismo, ahora mismo, en otro momento, para mí será un placer. ¿Pero en qué momento, si es que ninguna de las veces que hemos pedido ese diálogo ha existido? Doña Dolores, yo le garantizo que además del señor Pomares tiene salido y yo le recibo, pero yo con eso no le estoy garantizando solución al tema, ¿eh? Un tema complejo, complicado. Sí, 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 yo sé que esto es avaricia lo que hay ahora en la ciudad y que prevalece la avaricia y prevalece el sacar y exprimir a Málaga hasta lo único. Señora Miñán, señora Miñán Cornejo, parte de ese suelo que yo recuerde es público. Se va a hacer una promoción pública de vivienda. Aquí se ha hablado de problema de vivienda. No, señor, ya están excavando. Están excavando. Parte, parte es público. Pero están excavando, sí, ya están excavando. Lo que yo recuerdo de memoria de este tema, señor Pomares, parte es público. Señora Miñán, señora Miñán, no podemos dialogar. Yo no puedo entrar en diálogo con usted, ha cumplido su tiempo. Lo que estamos pidiendo el público. Debe de volver a su escaño, a su sitio y debe de intervenir el grupo proponente de esta moción.